Los Lobitos de China. Equipo Knights es baneado permanentemente por arreglar partidas durante la DPC y la última Lima Major. Se tiene conocimiento que I-Home y Knights eran investigados por arreglos de partidas en torneos previos al DPC, y uso de hacks durante el circuito profesional de China. Las listas de I-Home y Knights fueron suspendidas de competir de manera profesional tras ser encontrados culpables de hacer 322 duración del ban. Ego, Alacriti, Libby, Félix Tiaova, XCJ y MKS baneados de por vida I-Chem, LWW y Salad baneados por dos años chingados.